¡Hay campana de larga! Lentamente el Estartingue se pone en marcha, le va indicando el camino a los seis animadores de la quinta carrera. Fica hacia Otoñal, Geraldo, equipo agudoso y espectacular. Van en tranquilo ritmo buscando sus respectivos andaribeles, detrás de la camioneta rumbo a la bandera roja en alto, que le demarcará unos 1.609 metros. Los participantes, las Levy Drivers, a pocos metros, largaron el premio a Emma Diagosti, segunda serie de la quinta picatoria. Sabemos que los pasajeros tratan de hacer la delantera por dentro girando, os recomendarán que os he chizado la tercera posición por el lado, y no es la pista, picaza, por el centro de la pista lo viene haciendo Otoñal, el durocho, cierra el lote, luego una mala alargada, espectacular. Ya han descontado los primeros metros de la prueba, tomaron contacto con el primer cuello. La tercera posición para Geraldo, cuarta para Otoñal, cierra el lote, la nave rense, espectacular. Ya los participantes van en busca la serie de indicatorias de los 1.000 metros, el cicao siempre firme como puntera, pues surgí de ventaja por el Picasso que va a presentar la lucha a la puntera. En la tercera ubicación viene cargando, por el lado de la pista Geraldo, la cuarta posición para Chuyo Cochana, Otoñal con las viendas, de Antorelo Menio, se van al respaldo los participantes, van a tomar contacto, con el codo van a abandonar el opuesto, cabeza a cabeza viene el saldo por el primer opuesto. Por el centro de la pista, picaza quiere asumir la delantera, mantiene pequeña ventaja por casa de la pista de Vestijau. La tercera posición, la cuarta ubicación viene siendo Otoñal, los participantes ya van a tomar contacto con la mitad del último codo, el cambio de los peces a Bordia, en la delantera lo viene haciendo picaza, por el lado de la segunda ubicación sobre Vestijau, la tercera ubicación por la parte de la pista lo viene siendo Otoñal, los participantes van a hacer el codo, pero de riqueza normal, lo están haciendo nuestros mitrales por el lado de la pista, picaza. ¡Vamos, Negrito! ¡Vamos, Tina! ¡Vamos, Tina! ¡Vamos, Tina! ¡Escúchame!